El Señor es el Señor. Hermanos y hermanas, Hoy celebramos una de las fiestas marianas, la presentación de la Virgen en el Templo. Los orígenes de esa fiesta hay que buscarlos en una piadadosa tradición que surge en el escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Según este documento, la Virgen María fue llevada a la edad de tres años por sus padres, San Joachim y Santa Ana, y presentada en el Templo por el sacerdote. En el Templo inició a recibir la formación y conociendo la fe de sus padres. También hoy, muchos padres traen sus hijos o hijas cuando cumplen sus tres años y las presentan en el Templo y a la comunidad. Es una tradición que hasta hoy celebramos en nuestras iglesias. Para mí, como europeo, era algo nuevo. No conocía esta linda tradición. Inicié a preguntar sobre esa tradición en nuestras comunidades hispanas. ¿Qué descubrí es que los niños, en los tiempos pasados, cuando la medicina no estaba desarrollada como hoy, morirán muchos? Cuando llegaron a la edad de tres años, los padres los presentaban en la iglesia, dando gracia a Dios por proteger a sus hijos de todas las enfermedades. Hoy, en la fiesta de la presentación de la Virgen, la Madre de Jesús, nos invita a pedir por nuestros niños, nuestras familias, que los niños de hoy puedan crecer con amor en la familia y descubrir amor de Dios en su vida. También pedir que la Virgen los protege de lo malo en este mundo. También que los niños descubren su lugar en nuestra iglesia, así como la Virgen María. Seguro, así como ella aceptó hacer la voluntad de Dios en su vida, que también encontramos muchas personas hoy que están dispuestos a ofrecer su vida en servicio a Dios. Más, quiero dar gracias y pedir por los catequistas, que con su talento y amor a Dios, preparan los niños y jóvenes para recibir sus sacramentos. Soy Padre Pablo Soculac, misionero de la congregación religiosa Verbo Divino. Más, quiero dar gracias a todos.